Gracias José Luis, Cintia, son ya las seis de la mañana con dos minutos, muchas gracias por despertar con nosotros en esta mañana de martes, gracias a las lluvias, a las tormentas registradas el día de ayer por la noche, esta mañana amanecemos con ambiente agradable, la temperatura en 19 grados, el cielo medio nublado, mayormente nublado y recuerde que el día de hoy seguimos con pronóstico de precipitación, hay un 70% de probabilidad de que vuelvan las lluvias con actividad eléctrica en el transcurso de la tarde, porque ya por la noche disminuye a un 10% la probabilidad, las temperaturas como se estarán reportando, hoy la máxima llegará a 26 y se espera que a las 9 de la noche el termómetro descienda a un valor de 23 grados, los siguientes días que es lo que tenemos, seguimos con cielos nublados, seguimos con pronóstico de precipitación, miércoles 42% la probabilidad, el jueves se mantiene en un 45% para el viernes disminuye el pronóstico de lluvia, pero vuelve para sábado y domingo, recuerde que estas lluvias en momentos vendrán acompañadas de actividad, eléctrica, los valores máximos van a subir, de 27 hasta encontrar valores de 29 grados para el sábado, las mínimas se quedan estables entre 19 y 23 al amanecer y para el domingo vuelve a bajar la temperatura a un valor máximo agradable en 26 y la mínima se queda en 21 grados, así que recuerde que esta semana continuamos con presencia de nubosidad y el pronóstico de precipitación latente, volveremos adelante, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 30 minutos, muchas gracias por despertar con nosotros, mañana de martes, ¿qué nos espera el día de hoy? Para los niños apenas volviendo a clases después de un fin de semana largo, esta mañana tenemos temperaturas agradables, valores entre los 20 y los 21, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, y recuerde que hoy la máxima no sube tanto, llegaremos a un valor de 26 grados y a las 9 de la noche el termómetro descenderá a una temperatura de 23, así que durante toda la jornada estaremos disfrutando de un ambiente agradable, húmedo, eso sí, porque tendremos condiciones de nubosidad, hay pronóstico de lluvia, esta mañana se mantiene un 20%, para la tarde sube hasta un 70% el pronóstico de lluvia con actividad eléctrica en algunos sectores del área metropolitana, y se espera que a las 9 de la noche la posibilidad de lluvia disminuya considerablemente a un 10%. En cuanto a la calidad del aire, gracias a las lluvias reportadas el día de ayer por la noche, tenemos buena calidad del aire en toda el área metropolitana de Monterrey, así amanecemos, temperaturas que van desde los 18 hasta reportar valores de 19 grados en promedio, y nos vamos con el reporte extendido para los próximos 5 días, y es que seguiremos con estas condiciones de nubosidad, sigue vigente este porcentaje de probabilidad de lluvia, irá variando el porcentaje, por ejemplo, se mantiene elevado todavía para miércoles y jueves, estamos hablando de un 42, 45%, el viernes la posibilidad es de solo un 14%, y sábado y domingo vuelve a subir a un 43, 63% el pronóstico de lluvia, temperaturas que van en ascenso de 27 grados subiremos hasta los 29, casi los 30 grados, y el domingo disminuye la máxima a 26 grados, los valores mínimos se quedan estables entre los 19 y los 23 grados, hay que recordar que actualmente el frente frío número 55 sigue afectando los estados del norte y noreste del país, lo tenemos con características de estacionarios, espera que el día de hoy ya finalmente se disipe sobre la región de Texas, al sur de Texas, pero de momento está interactuando con este canal de baja presión que alcanzamos a ver en pantalla, el cual se extiende desde la mesa norte hasta la mesa central, ambos sistemas en combinación permiten estas condiciones de inestabilidad, tenemos una vaguada también sobre el noreste mexicano, así que hay lluvias, lluvias con tormentas el día de hoy, pronosticadas para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, hay otro canal de baja presión que se extiende sobre el sur, sureste y el interior de la península de Yucatán, favorecerá también a condiciones de lluvia para aquellos sectores en el oriente, sur, sureste e interior de dicha península, nos vamos con temperaturas mínimas y máximas por el día de hoy, en el noreste mexicano las máximas esta jornada llegarán a valores de 23 hasta 32 grados, en el noroeste estamos amaneciendo con temperaturas que van desde los 13 hasta alcanzar los 22, en cuanto a condición de cielo esta mañana se reporta desplejado en Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Cabo San Lucas y más atrás, la Ciudad de México mínima de 12, máxima de 24 para esta jornada, en Oaxaca llegaremos hasta los 29 grados, y en el interior de la península de Yucatán de momento tenemos cielos despejados, recuerde que hay pronóstico de lluvia, en Cancún si amanecemos con un cielo mayormente nublado y los valores máximos van desde los 31 hasta los 34 grados, recuerde que hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 25 minutos, esta es la información que le tengo al momento, volveremos adelante, muy buenos días. ¡Bendito Dios! Llegamos al martes, qué gusto verlos. Sí, pues bueno, apenas es martes, ¿verdad? Pero sí. Apenas. Apenas, pero vamos avanzando. Poco a poco, llegamos el viernes. La actitud está acá, que sea lunes. Los niños para ellos es lunes, qué rico, ¿verdad? Qué padre ser niño, mucho puente este mes de mayo. Bien, poquitos días, ¿verdad? Sí, más cuatro. Y luego ya en julio ya salen y ya. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Qué vamos a hacer con ellos en la calle? El video oficial de Shakira, acróstico, un video que hay una letra de mucha paz, de mucha tranquilidad para el alma de Shakira después de lo que ha estado pasando. Lo decíamos todo, ¿no? Como que en el fondo decíamos que... De tranquilidad, un video de paz. Ya estrenó video oficial. ¿Se acuerdan que pasamos un avance en animación de un video donde se le llama Mamá Pajarito y sus hijos papá? ¿Qué pensamos que ese era el oficial? Pues no, el oficial está más conmovedor todavía. Ay, sí, yo sí lloré. Participa a sus hijos Sachi Milán cantando y eso lo hace ser más tierno y más conmovedor. Aquí está Acróstico que tiene hasta ahorita más de 10 millones de visitas. O sea, facturando. Sigue facturando. Con los niños y con toda la... Quererte sirve de anestesia, el dolor, escucharle en voz del niño lo hace ver y sentir más emotivo. Muy emotivo. Muy emotivo y es un video que está dando mucho de qué hablar. Y luego empacando y todo. Sí, la mudanza. Todo está bien hecho. Que se grabó en la casa antes de salir, en la que vivía. O sea, todo tiene un porqué. Ya ves que Shakira todo le da un significado y pues parece que eran las cajas reales. Significado el que le dio la chula y ayer con una tremenda indirecta. No, eso no fue indirecta. No, eso fue bien directa. Ya lo traía, ya lo traía desde los soltocongas. Eso fue muy directo. La chula el día de ayer fue amada, fue desamada, fue odiada y querida a la vez. Fue muy espontáneo. Y aparte sí con la rima, como Jorge maneja siempre todo. Pero es que aparte Jorge a los anos siempre les dice cucarachos. Sí, claro. O sea, ¿verdad? Se hace como a los hombres que ya va, ¿no? Entonces por eso, muchachos. Claro. Pero que fue que toda la vida seas el rey Luis Miguel y ahora seas el rey cucaracho. Que seas el sol de mí. Oye, ¿no hay memes ya? ¿No hay memes así con la cucarachita? Hay muchos memes. Seguro que sí. Pero nunca había dicho nada, ¿verdad? O sea, dijo muy fuerte. Bueno, ella en una entrevista dijo que nunca iba a hablar mal de su, de Luis Miguel. Pues que por cierto que fue muy espontáneo. Quizás si lo hubiera pensado no lo dice. Exacto. Digamos que fue terapia, como dice. Sí. Carles, gracias. Vamos a ir a la pausa. Sí, señor. Porque regresamos con Pedro Piña y mucho que plato. ¿Verdad? Sí, siento que no. No, sí, ¿cómo no? Pedro, cuéntanos. Buenos días. Regresamos contigo. Muy buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 4 minutos. Arrancamos esta segunda hora de información. La temperatura al momento se mantiene aquí en el centro de la ciudad. En valores entre los 20 y los 21 grados. El cielo medio nublado y un 20% de probabilidad de precipitación. Ojo, para esta mañana, porque por la tarde, durante el mediodía, como es a la 1, 4 de la tarde, tenemos un 70% de probabilidad de precipitación. Esto irá en descenso, ya que por la noche se espera un 10%. La temperatura para hoy llega a solo 26 grados. Será nuestra máxima, 9 de la noche, y el termómetro en 23 grados. ¿Qué nos espera los próximos días? Seguimos con cielos nublados. Sigue vigente el pronóstico de lluvia con tormenta. Tenemos miércoles y jueves 42 a 45% la probabilidad. El viernes disminuye a un 14% y sábado y domingo vuelve a subir a un 43, 63% el pronóstico de lluvia. Mañana, que es el juego de tigres contra rayados, a las 9 de la noche, se espera que la temperatura esté rondando en un valor de 24, 25 grados, y no hay pronóstico de precipitación. Hay un 10%, así que es muy baja la probabilidad. Temperaturas por la mañana entre los 19 y los 23 grados. Más adelante le tendré más detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Gracias, José Luis. Cintia, recuerde que hoy hay pronóstico de lluvia. Desde la 1 hasta las 4 de la tarde se mantiene elevada la probabilidad. Estamos hablando de un 70%, pero el resto de la jornada entre un 10 y un 20%. Así que hay que estar pendientes en este horario entre 1 y 4 de la tarde. Hoy la máxima llega a 26 y a las 9 de la noche se estima que el termómetro descienda a un valor de 23 grados. Al regresar, más información no le cambien. Muy buenos días, 7 de la mañana con 32 minutos muy puntuales. Con la información del pronóstico, esta mañana la temperatura varía entre los 20 y los 22 grados. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Recuerde que hoy no va a subir tanto la temperatura. Se estima un valor máximo de solo 26 grados. 9 de la noche el termómetro vuelve a caer a un valor de 23. Hoy tendremos condiciones de nubosidad. Si bien esta mañana se ven condiciones despejadas, muy escasa nubosidad, no se me confía. El día de ayer estaba muy similar y conforme fueron avanzando las horas durante la jornada, llegó esta nubosidad. Bueno, se espera que pase algo muy similar, solo que el pronóstico de lluvia para esta ocasión, para el día de hoy, se mantiene entre la 1 y las 4 de la tarde. La posibilidad elevada, estamos hablando de un 70%, porque ya el resto de la jornada tenemos entre un 20 y un 10% de probabilidad de precipitación. Así que a considerarlo. Vámonos rápidamente con la calidad del aire. Le platicábamos también hace un momento, antes de irnos a los cortes comerciales, que teníamos ya mala calidad del aire, pese a estas condiciones de lluvia que se presentaron ayer por la noche, estas tormentas. Muy temprano sí teníamos buena calidad en toda el área metropolitana, pero fueron avanzando las horas de esta mañana y fue cambiando esta situación. Ya se reporta mala en García y en la zona de universidad, en Juárez regular, y en el resto todavía la tenemos como buena. Las temperaturas amanecemos con valores entre los 18 y los 19, 20 grados. Continuamos ahora con el reporte extendido. Próximos cinco días, ¿qué es lo que nos espera mañana? Es la semifinal de ida de Tigres y Rayados en el universitario a las 9 de la noche. A esta hora la temperatura estará manteniéndose entre los 24 y los 25 grados. Y a pesar de que tenemos pronóstico de lluvia para mañana miércoles, se espera que a la hora del partido no haya probabilidad. Estamos hablando por debajo del 10%. Así que tomen sus precauciones de cualquier forma, porque durante la tarde sí se mantiene un 42% de probabilidad de lluvia. Temperatura mínima de 19 por la mañana, máxima en 28 grados. Recuerda, a la hora del partido tendremos una temperatura de 25 grados. Jueves, 27 grados la temperatura máxima. Vemos cómo va en ascenso para viernes y sábado ya valores cercanos. A los 30 grados la condición de nubosidad presente en los próximos cinco días. El pronóstico de lluvia de igual manera presente. Varía la probabilidad, pero se mantiene vigente el pronóstico de precipitación. Con valores mínimos al amanecer muy agradables entre los 19 y los 23 grados. Actualmente tenemos al frente frío número 55 todavía generando condiciones de inestabilidad. Este frente frío lo tenemos con características de estacionario extendido sobre el norte y sur de la región de Texas, el norte de nuestro país. Este sistema estará provocando condiciones de lluvia con tormenta todavía para estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Hay dos canales de baja presión que refuerzan el flujo de humedad de ambos litorales y permiten todavía condiciones de precipitación en parte del sureste, oriente y sur de la República Mexicana. Esta es la información que le tengo al momento, pero recuerda que yo vuelvo más adelante con más detalles, así que no le cape. El asunto es que no avisan, pues como juntas agua. Así es. Es lo que molesta. Y te despiertas sin poder bañarte y te retrasas y luego que sí, el camión total. Una serie de cosas que no se arreglan definitivamente. Y ahí está. Gracias por sus reportes. Déjenlos ahí en nuestras cuentas. Con gusto le damos seguimiento. ¿Con qué regresamos, Miguel Charles? Con algo más, Paole. Por favor. El cantante canadiense Michael Bublé se reporta más que listo para su revisión. Listo. El cantante, compositor y actor canadiense de 47 años de edad, Michael Bublé, se reporta más que listo para regresar a nuestro país. A Monterrey regresa el 4 de octubre en la Arena Monterrey y Hugo Núñez, de Televisa Espectáculos Monterrey, platicó con él y lo entrevistó. Y nos dice a qué artistas mexicanos admira. Charles, espérame, no puedo creerlo, 47 años. 47 años tiene. ¿Y tú cuántos? 50. Tres años de diferencia. ¿Y? Se ve una diferencia misma. Like. Like. Señora, dice que es el mejor show del mundo. Hay que ver para creerlo. Claro que va a ser. Ay, Dios. Gracias, señor Miguel Charles. Ya se le acabó el 20. Vamos a la pausa. Regresamos en un instante. Con Pedro Piña, la información deportiva. Ajudarlos a ustedes que están en casa o que nos ven en alguna plataforma en cualquier parte del planeta. Oye, muchas gracias. Sí, 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 la verdad muy contentos de estar con ustedes en esta semana tan especial para la Sultana del Norte porque tenemos las semifinales en el clásico entre Tigres y Rayados. Si tomamos en cuenta el primer partido que será el día de mañana y que lo tendremos a través de Canal 4 y Canal 8. Se platicó con Víctor Manuel Bucetich. El profe Bucetich. El profe Bucetich. ¿Cómo encarar esta semifinal ante el acérrimo rival? Vamos a escuchar sus reflexiones de cara a este partido. Rápidamente, las rayadas. Las rayadas terminaron como líderes de la competencia el día de ayer en un partido con nuestros dos equipos que mañana juegan. Y además, también estaremos expectantes a las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final donde participarán rayadas y Tigres. Eso, que el 1-2 ahí está. Ahí están. Ahí están. ¿Cómo alcanzaron? Porque Chivas por ahí quería tomar el primer lugar y al final, bueno, pues rayadas se queda con el liderato. Muy bien. Nos vemos más adelante. Gracias, Pedro. Un placer. Gaby. Nos llueve hoy pendiente. Adelante. Muy buenos días. Son ya las 8 de la mañana con 2 minutos. La temperatura en 23 grados. Recuerde que hoy llegaremos a una máxima de 26. Hay probabilidad de precipitación para esta tarde. Tenemos alrededor de un 70% el pronóstico de lluvia entre la 1 y las 4 de la tarde. Ya después de ese horario hay probabilidad un poquito más baja. Estamos hablando de un 20-10%. 26 grados hoy la máxima, 9 de la noche y el termómetro en 23 grados. Recuerde que durante todas las semanas se estima, sea una semana nublada y lluvias. El porcentaje de probabilidad de lluvia irá variando. Para el viernes es muy bajita la probabilidad, pero el resto, miércoles, jueves, sábado y domingo, sí se mantiene por encima del 40%. Las temperaturas van a ascender. Llegaremos a valores de 29 grados, casi los 30 para viernes y sábado. Y las mínimas estarán manteniéndose entre los 19 y los 23 grados. Recuerde que toda esta situación está causando el paso de un nuevo frente frío, que es el 55, con características de estacionario extendido al sur de Texas en interacción con dos canales de baja presión y con el abundante flujo de humedad proveniente del Golfo de México. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Recuerden que yo vuelvo en media hora con más información, así que no le cambie, quédese con nosotros. Continuamos con más. Muchísimas gracias, Cintia. Así es, ya de vuelta con toda la información del pronóstico. Recuerde que hoy llegaremos a 26 grados. Actualmente tenemos los 24 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, con condiciones medio nubladas durante la jornada. De momento sí está mayormente despejado, pero no se me confíe, porque conforme van avanzando las horas durante la jornada, irá llegándonos nubosidad y aparece el pronóstico de lluvia. 70% la probabilidad desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Ya después de este horario se mantiene el pronóstico de lluvia, más bajito entre un 20 y un 10%. Próximos días, que es lo que nos espera, mañana, miércoles, tendremos una mínima de 19, una máxima de 28 grados. La semifinal de tigres y rayados en el universitario a las 9 de la noche. A esa hora la temperatura estará rondando los 25 grados y sin pronóstico de lluvia para las 9 de la noche. Jueves y viernes tenemos temperaturas que van en ascenso de 27 hasta 29 grados. El viernes no se esperan precipitaciones, es muy baja la probabilidad, pero para sábado y domingo vuelve el pronóstico de lluvia de un 40 a un 60% y aumenta la temperatura a valores de 29 grados para viernes y sábado. Hasta aquí con los detalles del pronóstico, vuelvo más adelante, no le cambien. La última y nos vamos, recordándole que el día de mañana tenemos programación especial, por supuesto, porque hay partido de fútbol, partido de ida de la semifinal del torneo. Bueno, el día de ayer, gran actividad dentro de la natación, a pesar de todas las problemáticas que existen en la Federación Mexicana. Una buena imagen, Santi Jiménez, hay que recordar, fue campeón con el Feyenoord. Bueno, dentro de las festividades en Rotterdam, el kayak. No. Sí, sí. Pues así nada más, para la foto. No a nivel profesional. Piénsenlo dos veces. Vean lo que pasó en Hawái. En Hawái estaban practicando el kayak. Ando con ganadores. Habemos ganadores, territorios sin fronteras, la dinastía Aguilar llega a Monterrey una vez más, en esta edición 2023. A Norte, piso 3. Aquí lo esperamos. Muy malo, dice, ¿verdad? Oigan, quien está pasando por un momento doloroso, dolorosísimo, y no de corazón, sino de sufrimiento, porque se está quitando los tatuajes, es Cristiano Dal, a pesar de que él tiene pánico a las inyecciones, se tiene que aguantar como los meros mágicos. Pues sí, ¿para qué se rayaba tanto? ¿Para qué se rayaba? Háganle caso a las abuelas, no te pongas tatuajes. O tantos. Les escuche de fondo, adiós amor. Chéquense. Todo por la rebeldía lo acepta. Bueno, Cristiano Dal. Muy bien, señor Miguel Charles, gracias. Querida Gaby, buenos días. Cuídense mucho. Pedro. Nos vemos. Nos damos. Bendiciones para todos, que tenga bonito. Pásenla bonito, éxito, chavos, en gente regia. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.